el módulo de ventas en odú es sin duda la herramienta más potente para gestionar tus ventas que actualmente hay en el mercado y si a eso le añades que además se integra completamente con el crm suscripciones las funcionalidades de inventario finanzas y muchas otras se convierte en una herramienta muy potente versátil y que en definitiva te va a ayudar a mejorar tu gestión incrementar tu productividad en este vídeo haremos un overview sobre el módulo centrándonos en entender principalmente el flujo de trabajo del módulo si nos paseamos por los menús vemos que hay muchas funcionalidades que se pueden utilizar yo sé que están emocionados en conocer todos los detalles y las distintas funcionalidades geniales que nos trae este módulo como lo es el manejar diferentes tarifas por cliente por producto por cantidades por campaña o variantes de producto para distintas tallas colores como manejar cupones la posibilidad de gestionar suscripciones plantillas métodos de envío en general hay una gran variedad de opciones que nos van a ser de mucha utilidad pero necesitamos en este vídeo ponerle mucho foco a entender el flujo de trabajo del módulo en este módulo vamos a poder gestionar y hacer seguimiento desde el momento en que enviamos una cotización hasta que se confirma la venta por eso en nuestro primer menú tenemos el módulo de cotizaciones y de pedidos todo se inicia con una cotización aquí podemos crear recordemos que una cotización es una propuesta económica para un cliente es una oferta vamos a escoger aquí el cliente desde ya nos damos cuenta que para empezar a vender sin ningún tipo de retraso lo ideal es tener creados todos nuestros clientes al cliente lo podemos escoger buscando digitando el número de RUC en este caso añadiré a este cliente podemos manejar diferentes direcciones para la factura y la entrega por defecto toma la misma dirección que la del cliente podemos escoger plantillas de presupuestos que tengamos diseñadas por diferentes campañas o por productos o conjunto de productos que solemos vender juntos como ven voy a escoger otra aquí hay otro ejemplo veamos un ejemplo más aquí el de aquí el presupuesto puede ser diseñado como ven añadiendo secciones descripciones a la medida de lo que nos interesa el cliente pueda visualizar dejemos la plantilla en blanco le añadimos una fecha de expiración que es cuando la oferta caduca la lista de precios porque podemos manejar diferentes listas de precios y en distintas monedas aquí tengo por ejemplo una lista de precios en dólares y los plazos de pago que tienen que ver con las condiciones de cobranza puede ser inmediato o podemos aceptar darle crédito en cuanto al contenido de nuestro pedido de venta una empresa puede vender servicios que no requieren una gestión de inventario necesariamente pero también se pueden vender productos por los que se requiere gestión de inventario en este caso vamos a añadir ambos casos primero voy a añadir un servicio específico ponemos el precio que cobramos para este servicio y luego vamos a añadir un producto por el que si vamos a requerir control de inventario cuando se requiere control de inventario el sistema lo sabe por la configuración específica que tiene el producto y nos muestra información adicional que nos dice cuánto stock tenemos en este caso nos alerta de que no hay stock en la ubicación de la que estamos vendiendo como se trata de una cotización una oferta de venta no tengo que tener stock en este momento necesariamente el que yo decida continuar con el proceso va a depender de las políticas de venta de la empresa si nos permiten vender sin tener stock entonces puedo continuar en este caso añadir dos unidades al precio de 200 dólares y el sistema nos calcula la base imponible los impuestos correspondientes y si le queremos otorgar algún tipo de descuento lo añadimos aquí y se actualizan tanto los impuestos como los totales correspondientes para identificar en qué etapa estamos dentro de nuestro flujo de trabajo en la parte superior tenemos las distintas etapas o estados que puede tener nuestro proceso o nuestro documento de cotización ahorita que acabo de crearlo y ni siquiera lo he enviado al cliente esto sigue siendo o se mantiene como cotización realizamos el envío por email al cliente de su cotización se nos abre esta pasarela para envío de email que ya nos precarga un comunicado pero nosotros podemos editarlo y añadir más información según las conversaciones que hayamos tenido con el cliente si no lo podemos dejar tal cual está le damos enviar y ya el cliente va a recibir su cotización como lo recibe el cliente vayamos a verlo el cliente ingresa a su cuenta de correo y ahí puede ver el presupuesto que le hemos enviado inclusive lo revisa lo descarga y si está conforme nos responde aprobándolo de vuelta a nuestro presupuesto vemos que ya no está en una etapa de cotización porque ya hemos enviado este presupuesto al cliente entonces pasó a un estado de enviar si en cualquier momento nosotros regresamos a nuestro módulo o a nuestro menú de cotización vamos a poder visualizar que dicho presupuesto se encuentra en la etapa de enviado y además si quiero ver más detalle ingreso al cliente y aquí puedo visualizar todo el histórico de lo que ha pasado con ese cliente en este caso veo el contenido exacto del email que se le envió hasta este punto como presupuesto enviado este formulario de ventas todavía no ha tenido un impacto ni en el inventario ni en las finanzas aún cuando estamos vendiendo un producto que maneja unidades y se lleva control de stock como el presupuesto de venta no ha sido confirmado todavía no nos ha generado ni siquiera una reserva de stock lo cual tiene sentido porque todavía no sabemos si el cliente nos va a aprobar el presupuesto hasta que nos llega el email del cliente en donde ya sabemos que nos ha aprobado la propuesta en ese caso lo vamos a confirmar y una vez confirmado el sistema dispara todos los flujos que deben ir después de la confirmación qué flujos pueden ser esto va a depender mucho de qué procesos estemos integrando y de cuál sea el modelo de negocio que utilicemos para empezar como manejamos inventario lo que nos va a generar por un lado es el documento de entrega y al estar el módulo de ventas integrado con inventario desde su módulo de inventario el gestor de logística a poder ver que tiene una orden por despachar por otro lado el siguiente flujo es el financiero donde ya podemos emitir la factura y aquí se puede presentar mucha casuística puede darse el caso donde primero despachamos el cliente lo recibe y recién en ese momento después de tener la confirmación de recepción del cliente emitimos la factura o viceversa primero emitimos la factura esperamos que nos pague y recién cuando nos paga despachamos o también puede darse de manera simultánea en donde se genera la guía de entrega junto con la factura y ambos viajan en dirección al cliente que nos va a pagar en el momento en que recibe la mercadería lo bonito es que no importa cómo esté estructurado tu flujo el rp nos da la flexibilidad de manejar cualquiera de esos flujos inclusive pongamos lo más difícil puedo crear una factura por la totalidad e ir despachándole solo una parte o puedo crear una factura por el anticipo le despacho y después de obtener la confirmación generó la factura por el total lo que hay que entender en este punto es que una vez confirmada la venta cuando ya dejó de ser una cotización se convirtió en una orden de venta y es en este punto en donde ya inician los nuevos flujos pero esos flujos que se inician son diferentes paralelos por un lado la facturación donde voy a controlar lo que tengo por facturar y por otro lado la entrega a nivel de entrega si tuviera disponibilidad del producto que estoy entregando esta entrega ya generó una reserva entremos a verlo aquí está el producto que estoy vendiendo que son dos impresoras y como no tengo stock no hay una reserva compruebo la disponibilidad y como no hay stock no me reserva nada pero si tuviera stock me va a parecer reservado dos unidades esta es una guía de movimiento de almacén que representa la salida o la futura salida de mi inventario de dos unidades si tuviera que ha reservado mi stock previsto se va a ver actualizado según la fecha prevista de entrega en otro vídeo vamos a entrar a más detalles sobre los movimientos de inventario pero tengamos claro que esta guía de almacén fue desencadenada una vez que se confirmó el pedido de venta debido a que tenía productos que manejaban control de inventario ahora aquí yo tengo otro producto que es un outsourcing contable y este producto no lo vimos en la orden de entrega desde luego porque es un servicio por este producto no voy a tener la necesidad de gestionar una entrega ni un control de inventario no va a tener que aparecer en mi card pero si en la factura si bien ya puedo iniciar aquí mi flujo de facturación todavía no está iniciado recién cuando le demos crear factura nos da las distintas opciones de facturación la más común es la primera después vamos a entrar en detalle en cada una de ellas lo importante es entender el flujo repito y aquí vamos a darle crear y ver factura y ya tenemos nuestra factura con el contenido listo para publicar y que se envíe a su NAT porque esto está integrado con la facturación electrónica a nivel de la factura si tienen que estar ambos productos tanto por los que se lleva control de inventario como el servicio porque ambos se tienen que reconocer como ingreso y cobrar al cliente la factura tiene su propio flujo como vemos puede estar en borrador o publicada pero eso se repasará más adelante cuando veamos la facturación regresando a la orden de venta ya no nos aparece el botón facturar porque ya la factura ha sido emitida y en cualquier momento podemos ingresar aquí a ver la factura esta factura viene a ser la manera en que el módulo de ventas se relaciona con el apartado financiero con las funcionalidades de finanzas porque la factura es la que reconoce el ingreso los centros de costo de beneficios así como las cuentas por cobrar según los plazos de pago que se han estipulado en la orden de venta pero porque al inicio les dije que se disparan diferentes flujos según las necesidades y los modelos de negocio porque según la particularidad de tus procesos puede ser necesario que además se dispare o se desencadene una suscripción o un proyecto o la necesidad de gestionar un presupuesto si en lo que yo vendo está relacionado con presupuestos específicos casos que suelen presentarse en las industrias de la arquitectura la construcción la mecánica o la manufactura también puede que se haya desencadenado una orden de producción si es que nuestro si es que el producto que estamos vendiendo tiene la configuración de hacerse en la medida que se vende o de fabricarse en la medida que se vende e inclusive pudo haber generado una orden de compra si el producto tiene la configuración de drug shipping de comprar recién cuando se ha vendido repasando el flujo una vez que se crea la cotización está en un estado borrador o de cotización hasta que se envía el cliente y pasa a un estado de presupuesto enviado y ahí tenemos que hacerle seguimiento el seguimiento se le hace porque cada vez que ingresemos a nuestro módulo de cotización vamos a poder visualizar todos los que están en estado de cotización podemos filtrar aquí ver únicamente las cotizaciones y así podemos distinguir de aquellos que ya se han enviado o que continúan como cotización si ingresamos a un presupuesto podemos ver toda la historia de lo que ha ocurrido con él según las comunicaciones que el ejecutivo comercial ha tenido desde que se creó la cotización los emails que enviamos y las respuestas que el cliente nos ha generado y una vez que tenemos la aprobación del cliente lo confirmamos y es esa confirmación lo que desencadena los diferentes flujos que siguen después de la venta que principalmente son primero la facturación de todas maneras porque si he vendido hay que entregar una factura la entrega en caso uno o más de los productos que he vendido requiera control de inventario y una gran variedad de otros flujos dependiendo del modelo de negocio de la empresa como puede ser suscripciones órdenes de fabricación órdenes de compra proyectos presupuestos entre otros como ejecutivo comercial que es lo que principalmente me va a interesar ver mis pedidos y como les hago seguimiento saber en qué estado se encuentra y quiero ver únicamente aquello que ha sido aprobado dentro de la sección de pedidos y ahí solamente vamos a ver los pedidos que han sido aprobados algunos están facturados otros están por facturar así que esta vista nos va a servir mucho para hacer seguimiento a lo que se encuentra por facturar también tenemos aquí un menú dedicado para los pedidos por facturar y únicamente nos va a mostrar aquello que tenemos por facturar tanto en soles como en dólares finalmente a nivel de informes lo que podemos ver es cómo ha venido evolucionando las ventas y unos indicadores generales que nos van a servir para la gestión y ver dónde requiere mayor nivel de análisis ventas por ejemplo 242 mil libre de impuesto de 205 mil cuál es el orden promedio de las ventas y bueno la visión gráfica que siempre es de mucha ayuda vayamos a nuestro cuadro de implementación para saber dónde estamos ubicados ya nos encontramos revisando los procesos de compras a inventario y ventas a inventario lo que implica que primero vamos a tener que familiarizarnos con el proceso por eso es que en este vídeo les explicamos el flujo de las ventas quienes tienen que ver este vídeo es tu equipo de compras ventas inventario y contabilidad contabilidad en realidad va a tener que estar en casi todas las capacitaciones porque las finanzas es completamente transversal a todos los flujos del sistema y además te dejamos aquí un manual que puedes descargar sobre todos los procesos de venta es importante que los revises con mucha diligencia principalmente desde luego por tu equipo de venta para que en las próximas reuniones que tengamos avancemos más rápido e ir directo a aquellos puntos o dudas que más dolor causan o que más complicaciones les ha generado que seguro son muy pocas o ninguna porque como ven el sistema es muy fácil intuitivo de utilizar y tienes internet ahí nos vemos y y y y y y